Muchísimas bendiciones del Señor. ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente. En esta semana no pudimos transmitir. Acabamos de llegar de Costa Rica y el día martes para mí fue un día bastante cansado. Fue un día donde yo estaba tratando de respirar sobre lo que Dios había permitido que aconteciera allí en Costa Rica. Y en el día de hoy, temprano en la mañana, el doctor Alonso me dice, ¿y por qué no nos atrevemos a hacer el programa hoy? Le dije, bueno, pues vamos. Vamos a hacer ese programa en el nombre de Jesús. Así que gracias a los que se están conectando, a los que van de camino a sus casas, a los que se encuentran al igual que yo en su jornada del día y quisimos compartir, tener este tiempo para nosotros, a donde yo creo que el Señor va a seguir hablando nuestras vidas acerca de lo que es el modelo del amor que Él demanda y el modelo del amor que nosotros queremos prefabricarnos. Sí, porque una cosa es el amor que Dios nos demanda a nosotros como su iglesia y otra es el modelo de amor que nosotros queremos muchas veces fabricarnos para nuestra propia conveniencia. Gracias, Beatriz. Ay, Beatriz, el martes pasado en la Escuela del Corazón no hubo forma de que yo pudiera mantenerme en pie, pero estamos con el favor de Dios este nuevo, el martes que viene, sí vamos a estar juntas otra vez con todo lo que Dios tiene a través de ustedes para mí, porque ustedes son las que me están enseñando esta semana a mí. Así que muchísimas bendiciones. Creo que el doctor Alonso está por ahí. Déjeme explicarle el programa de la semana pasada. De una forma milagrosa se fue, pero aquí estamos perseverando en lo que el Señor nos ha entregado. Hablábamos de lo que era el amor, el amor de Dios hacia nosotros, el amor que Dios nos demanda a nosotros para nuestro prójimo, que es sumamente interesante porque no tiene nada que ver con el amor de Hollywood, sino más bien con modelar el amor que tuvo Cristo. Eso fue lo que Cristo nos enseñó. Sin embargo, para nosotros en este tiempo el tema del amor no es prioridad. Para nosotros es más importante el temita del conocimiento, el tema de aprender a hablar en griego, arameo y quién sabe cuántas cosas más. Antes de que realmente nosotros sirenamos nuestro corazón y le digamos a Dios, enséñame que yo realmente he aprendido a amar. Para nosotros debe ser muy, muy... La inteligencia te permite a ti tomar decisiones de qué es lo que tú tienes que hacer y cuándo hacerlo. Yo creo que en este momento la iglesia del Señor tiene que tomar serias decisiones con aprender a amar. Que si Cristo decide venir mañana, a usted lo encuentre realmente aprendiendo a amar o siendo el modelo del amor que Él quiere y no entretenido, dándole conocimiento a un entendimiento o a una mente que probablemente por el corazón no quiera simplemente dedicarse a lo que Cristo dijo, a amar. Entonces creo que Alonso está por ahí. Doctor Alonso, vamos que vamos a empezar. Ayúdame a saber si el doctor Alonso está por ahí. Bueno, en lo que el doctor llega, te voy a decir cuál es la pregunta que viene. La pregunta número tres, la semana pasada manejamos dos preguntas que están en los programas anteriores. Pero vamos, Cindy Guajardo, ay Cindy de mi corazón, cómo te amo. Quisiera verte, creo que te voy a ver más pronto de lo que te imaginas. Creo que voy a estar por tu zona más pronto de lo que te imaginas. Un abrazo y qué bueno verte viviendo una fe práctica a partir de la pérdida de tu hermano como lo has hecho. Eso realmente es un elogio que hay que darte. Has lidiado con el dolor a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Muchas personas cuando tienen una pérdida, y de eso vamos a estar hablando hoy, si Dios nos permite, generalmente en el proceso de la pérdida se enojan, se enojan con Dios, maldicen, se apartan. Bueno, pues Cindy acaba de perder a su hermano y ella se aferró de tal manera al Señor que lo que nosotros podemos ver alrededor de ella es un testimonio vivo de que Dios ha estado guardando su corazón, enseñándole en medio de la pérdida, en medio del dolor, enseñándole a cómo realmente mantenerse con un corazón guardado para Dios. Así que ya tenemos ahí 178 personas, pues vamos a comenzar. La pregunta con la que continuamos es la siguiente. ¿Cuál es la relación entre el amor y el corazón? Los vínculos que nos muestra Cantares y Segunda de Timoteo 2.19. Y quiero empezar esta respuesta mirando lo que dice Timoteo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, a Dios nadie lo va a mover. A Dios nadie lo va a mover de su lugar y de lo que él ha establecido que es el fundamento base de nosotros como sus hijos. Y esto es bueno que nosotros lo tengamos muy claro, porque yo a Dios no lo puedo mover ni le puedo hacer cambiar lo que él estableció que era. Esto lo digo porque muchos de nosotros, a medida que vamos creciendo en el Evangelio, en vez, muchas veces, de irnos santificando, de irnos purificando, lo que vamos es aliviandando el Evangelio, poniéndolo mucho más liviano hasta llegar al punto de caer en el tema de lo tibio. Y nosotros sabemos que a Cristo, el tibio, él lo vomita de su boca. Entonces, a nosotros más nos cuesta entender que hay cosas que están fundamentadas y firmes, que no van a ser movidas ni por lo que yo sienta, ni por mi opinión, ni por como yo vea el tema. Van a ser establecidas desde lo que Cristo estableció y no de lo que yo piense, entiende o quiera establecer. Es muy importante que entendamos esto porque la Iglesia de Cristo en este momento cree que puede jugársela a cambiar los fundamentos que Dios ha establecido. La Iglesia, en muchos de los casos, está hablando de tal forma que ha quitado los fundamentos que Cristo estableció como importantes para ella estar jugando con fundamentos que no sirven para otra cosa que para alimentar el ego que está buscando como nosotros, día por día, crezca muchísimo más. Ahí estoy viendo que llega Alonso. Alonso, ¿puedes lanzarme la pregunta que continúa, por favor? Entonces, entendiendo nosotros que el fundamento de Dios está firme, recuérdese que este programa no es un programa para yo a usted motivarlo, aunque la palabra de Dios que es viva y es eficaz lo va a motivar. Tampoco es un tema para yo estarle profetizando, aunque lo que estoy haciendo es profecía, porque la profecía lo que hace es que endereza el corazón y lo trae de vuelta a Dios. Quiero que me entienda cuál es el objetivo de este programa. Yo no entro a este programa a darle una palabra. Déjame ver cómo yo conecto a mucha gente para que vengan. No, 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 no es mi interés conectar al que Dios no quiera conectar en este programa. Tampoco es mi interés. Mi interés es que el pueblo de Cristo conmigo pueda crecer, porque mientras ellos crecen, yo también crezco. Entonces, como tenemos ya eso claro, para que el que está ahí no tome presión de que si tiene que irse, si tiene esto, entienda que este programa es un poco largo, porque aquí establecemos y estudiamos verdades que están establecidas en la palabra del Señor. Y ahí tenemos a Alonso con la pregunta número tres. ¿Cuál es la necesidad de conocer el amor para los cristianos y su aplicación práctica? La necesidad de discernir el fruto del espíritu en cada uno, en cada uno para posteriormente identificarlos en aquello que nos rodean. Imagínese usted la pregunta que tú me estás haciendo, Alonso. ¿Cuál es la necesidad? Esa es la necesidad primordial, básica del creyente de este tiempo. El creyente en este tiempo, en una era donde el ego es el ídolo al que hay que derribar, porque ya nosotros no vamos a construir un ídolo como lo construyeron los israelitas en el tiempo de Moisés. No, no vamos a coger el oro y lo vamos a volver un, lo vamos a meter en el fuego y lo vamos a volver un, un, un becerrito de oro, no, porque no hay necesidad de hacer eso. Lo que ahora nosotros estamos volviendo un ídolo es el ego de nuestro propio corazón. Y cuando la práctica del amor real y bíblica no es parte de nuestra vida, es porque le hemos entregado el dominio de nuestro ser al ego y a la egolatría. No importa que tanto usted se afane. Si usted al final del día no sabe discernir lo que es el amor bíblico para usted y en su práctica diaria, déjeme decirle, como dije en un post de Instagram esta mañana, usted es probable que esté frito. Y frito, todo el que estudia sabe, cuando toma una prueba, cuando toma un examen, le preguntan, ¿cómo te fue? En mi país dicen, estoy frito. Eso quiere decir que me reprobé, me, que me, me achicharré. Es el idioma el que yo quiero usar para que a tus ojos venga una claridad. Si para ti no es importante el entender lo que es el amor por encima de algunos temitas que en este momento están tomando más importancia para muchos del pueblo del Señor, puedes que te des cuenta que has estado perdiendo tu tiempo. Mucha gente está afanada en este tiempo por entender lo profético, por entender lo apostólico, por entender el conocimiento y estudian y se preparan a nivel lógico, racional, como usted no tiene una idea. ¿Está eso mal? No está mal si esa es una prioridad que no va por encima de tu práctica del amor. Pero si tú te estás en este momento entreteniendo el ego lo suficiente para hacerte saber que tú eres un conocedor de lo escrito, que tú eres un manejador del don profético, que tú conoces lo apostólico, pero a la hora de practicar el amor en el diario vivir, tú no sabes ni con qué se lee eso, porque ni eres paciente, ni eres benigno, ni eres, ni eres, ¿cuáles son los otros que se me acaba de ir? Ni eres bondadoso. O sea, si tú no tienes la práctica real en el diario vivir de lo que es el fruto del amor, entonces, ¿de qué nos vale a nosotros estar diciendo que tenemos conocimiento, que tenemos profecía, que tenemos ciencia, que tenemos esto, y en la práctica del diario vivir no conocemos el amor? Entonces, si tú no lo conoces, si no se te revela, tú no lo puedes practicar. Aquí es donde viene la importancia de la pregunta de Alonso, porque muchas veces tú estás en la iglesia y tienes años y ya has cogido taller uno de profecía, taller dos de servicio, taller tres de apostolado, taller cuatro de iniquidad y revelación profética, taller cinco de, ¿cómo se llama esto? De cartografía espiritual, y todavía tú no sabes perdonar al que te pisó el talón en la iglesia. Entonces, devuélvete, porque ninguno de esos cursitos te están sirviendo para nada, porque Cristo no va a venir a preguntarte qué tanto estudiaste, qué tanto estudio hiciste, cuántas palabras proféticas buscaste en la palabra para tú estársela dando a alguien si tú no estabas comprometido con el espíritu de la Torah, porque eso fue lo que le pasó a Cristo. Cristo vino a darle cumplimiento a lo que estaba escrito como modelando el amor. Cristo no vino a hablar del amor, y nosotros nos gusta mucho hablar del amor, pero a la hora de que el amor tiene que ser modelado, y mis intereses están en juego, entonces ahí tenemos problemas. Alonso, búscame Mateo, a donde Cristo empieza a decir unas cuantas cositas que hablan de lo que es el amor práctico. Aunque hoy vayamos, gracias hermosa, aunque hoy vayamos detenidamente, necesito que me busques Mateo. Cuando Cristo empieza a hablar de lo que es la práctica del amor, porque muchas veces nosotros no queremos conocer el espejo del amor, porque automáticamente nos vamos a quedar expuestos, se nos va a manifestar lo que nosotros tenemos dentro. Y déjeme decirle, a nosotros nos encanta sacarle el demonio al que está al lado, pero no nos gusta tocar el demonio que gobierna nuestro propio corazón. Y ahí veo que alguien está hablando de echar, mire, la Biblia está abierta para que todo aquel que quiera leerla, la lea. Entonces, dejemos de estar, ese es uno de los temas de mi libro, uno que se llama Mi Culpable Favorito. Le voy a explicar algo, para nosotros es mil veces más fácil echarle o decir que otro es culpable antes de nosotros decir, Señor, es que yo necesitaba tanta atención, tanta aprobación y tanto que me vieran, que yo preferí entretenerme en el tema de lo profético, de lo apostólico, de los últimos tiempos, antes de yo entender lo que era el amor. Entonces, cuando el Espíritu de Dios y usted tienen intimidad, usted se va a dar cuenta que el Espíritu de usted no lo va a mandar a coger un curso de profecía, si usted todavía no sabe amar. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a entender el orden real de los fundamentos. Por eso es decir, aquí hay un fundamento que está firme, que no lo puede cambiar el santo apóstol, el querubín más grande, el que acabe de descender y diga, yo tengo todos los misterios, la profecía, todos los dones, todo, 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 todo. Aquí estoy condensado en el todo del Espíritu. Liberto demonio, hago sanidad. Mire, puede aparecerseme ese santo enfrente. Y si al final no me hace entender que el evangelio que tiene en su boca es el que Cristo dijo que tenía que tener, pues yo le voy a decir, pase al otro lado, por favor, porque sus manifestaciones me tienen a mí sin cuidado. Lo que pasa es que la iglesia de Cristo se ha dejado fascinar por el tema de lo sobrenatural y ha sacado la verdad de Dios como el eje central de guía para nosotros cambiar nuestra manera de vida. Entonces, como estamos jugando muchas veces a manifestar lo sobrenatural, porque eso nos eleva el ego. Manifestar lo sobrenatural, manifestar un don del Espíritu, ya sea el de ciencia, el de conocimiento, el de profecía. Si usted no tiene claro lo que es la manifestación del amor y lo que es el amor, lo que al final termina siendo es alimentándole el ego. Entonces, Alonso me está preguntando que cuál es la importancia de conocerlo. Primero, si yo no lo conozco, yo no puedo identificar si lo que está saliendo de mí es pura egolatría, es pura egoísmo, es pura envidia, es pura frustración, o si realmente lo que yo estoy produciendo está acorde al fruto del Espíritu Santo que dice Dios yo debo producir, si realmente yo soy cristiana. Entonces, aquí nos vamos para atrás. El tema es cuál es el fruto que tú produces, entonces dime qué semilla es la que tú tienes sembrada. Si el fruto que tú estás produciendo no es el que el Espíritu de Dios dice que tú tienes que producir, entonces, ¿qué fruto es el que tú tienes o qué semilla fue que te sembraron? Entonces, conocer el Espíritu de Dios o conocer el amor, como el apóstol Pablo revela, es básico, es nivel uno de la iglesia de Cristo de este tiempo, porque el enemigo, dígase las tinieblas en la iglesia, no operan de la misma manera que operan en el mundo. El enemigo en la iglesia observa los altares, dígase los corazones heridos, y ahí ellos van buscando cómo operar, y cuando un corazón se mantiene herido y está herido, sabemos que es porque el amor en sí mismo todavía no ha sido revelado en la dimensión que tiene que ser revelado. Entonces, vamos a revelar el amor como debe ser revelado. El amor y el egoísmo no tienen nada que ver, el amor y el egoísmo no caminan en la misma vía, bajo ninguna circunstancia, y muchas veces nosotros decimos que amamos, pero realmente no estamos amando a la persona, estamos amando la sensación que aquella persona nos da cuando nos da lo que sea que nos dé, ya sea amor, afecto, atención. Entonces, es muy necesario que nosotros empecemos a evaluar qué es lo que sale de mí. Sí, conozco, usted que está conectado ahí, ya hay 300 personas, usted se atreve a irse al cielo sin conocer lo que es el amor. Entonces, si usted no lo conoce, usted tampoco puede exigir, la palabra no es exigir, la palabra correcta, usted no puede ayudar a su hermano a crecer en amor, no puede hacerlo. Entonces, muchas de las heridas que hoy día hay en la casa del Señor, muchas de las ofensas, muchas de la falta de perdón, mucho de la competencia está, porque no conocemos lo que realmente es el amor. Jesucristo dijo, mayores cosas que la que yo hice, ustedes van a hacer. La alegría de Cristo era, porque Cristo estaba fundamentado en el amor a lo suyo. La alegría de Él era que nosotros hiciéramos cosas más grandes que Él. No estar celoso porque nosotros estamos haciendo cosas mayores que Él. Pero cuando nuestro corazón es cerdido, es probado, entonces nosotros podemos ver si realmente tenemos el amor práctico o queremos autoengañarnos y decir, ay, yo conozco el amor. Pero cuando estoy en el altar, me da la oportunidad, Dios, de estar en un altar. Ya yo le estoy diciendo que tal persona o que tal esto o que tal aquello. No es porque no me he dado cuenta que lo que me está motivando a mí en mi prédica es muchas veces Él, la envidia, la falta de aprobación que nosotros tenemos hacia tal o cual persona. Entonces hay muchas maneras de nosotros probar si nosotros estamos manejando, manifestando el amor bíblico. Y para eso hay que conocerlo. Y si usted lo quiere conocer, es bueno que pase por Isaías 53. Si alguien lo tiene por ahí, por favor, póngalo. Porque cuando Cristo estaba modelando el amor, Cristo no tomó un cursillo o puso en un lugar a todo el mundo. Vengan, que yo les voy a enseñar a ustedes lo que es el amor. Jesucristo lo primero que hizo fue quitarse su manto, buscar una toalla, lavar los pies y exigirle algo que Él les iba a modelar más adelante. Entonces nosotros necesitamos entender y volver a recalibrar lo que es el amor bíblico a nuestro entendimiento. Porque muchos de nosotros en este momento estamos tratando a nuestro hermano desde un altar que no es el amor. Desde unas manifestaciones que es propia de la perfección, pero no del amor que Cristo estableció en su verdad. Entonces si usted no comienza a tomar en serio su vida espiritual y a dejar de estar jugando de congreso en congreso y de evento en evento. Y mire que yo voy a muchos lugares que Dios me envía, pero yo les trato de enseñar a ustedes que su fuente primaria no es un evento, es la palabra del Señor día por día. Es la revelación y la intimidad del Espíritu Santo. Y yo espero que usted esté en una iglesia a donde usted le enseñe la verdad de Dios. No solo porque le leen un versículo bíblico, sino porque realmente se desglosa la palabra del Señor. ¿Por qué el pueblo de Dios está débil? Porque Dios estableció que el pueblo operara bajo el manto del amor y el pueblo de Dios quiere operar bajo mantos de conocimiento. El conocimiento no necesariamente te revela lo que es el manto del amor o lo que es la operación del amor. El conocimiento opera aquí en lo racional y hay mucha gente en este momento que están llenando los vacíos espirituales, ministeriales y emocionales que tienen en su corazón con adquiriendo conocimiento, llenándose de un conocimiento y con ese conocimiento se entienden espirituales. Pero Dios que es Dios, que todo lo ve, pone algunas cositas delante para que tú te des cuenta si tú eres espiritual o no. Espiritual o no. Lo que dice que tú eres espiritual no es que lo que tanto sabes, es que tanto pre-practicas lo que es el amor. Alguien me está diciendo que se fue el audio. ¿Realmente se fue el audio? Entonces, Alonso, yo no puedo modelar un amor que no conozco. Por eso, cuando Cristo está permitiéndole al apóstol Pablo entender lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, Pablo viene y revela y dice, Vengan, vamos a hablar de los dones que son importantes. Necesitamos los dones, pero yo les voy a enseñar el camino que es más preeminente. ¿Cómo es que realmente estos dones se pueden hacer de manera que el Espíritu de Dios se sienta agradado? Porque usted se imagina un grupo de profetas envidiosos entre ellos mismos. O un grupo de apóstoles que no se soportan y que no pueden mirarse unos con otros porque la operación de uno no lo soporta el otro. Entonces, como que no tiene sentido, como que nosotros necesitamos comenzar realmente a ser un poquito más práctico y menos teórico. Necesitamos como que hacer el balance, como la recalibración de, espérate, yo estoy siendo observada por Dios. El Espíritu de Dios me está viendo. Entonces, yo necesito estar amparada en lo que la palabra de Dios establece y no en lo que realmente no es. Y usted no va a conocer lo que es el amor si primero usted no lo entiende bíblicamente. Y no puede entender la teoría del amor si usted no pasa por Isaías 53 y escucha y lee y ve lo que su Señor realmente estuvo dispuesto a padecer. Es sumamente importante porque yo no puedo modelarle amor a alguien si yo no lo tengo. Entonces, hay personas, el amor se aprende por aprendizaje. Yo conozco personas que al tiempo de estar cercano a mí y yo cercano a ellos, me doy cuenta que ellos me han influenciado para yo aprender a amar y ellos han sido influenciados por mí para también aprender a amar. Entonces, ¿por qué estamos hoy como estamos? Porque nuestros modelos son más para entretener a un pueblo que realmente para formarle a Cristo aquí. Aquí. El pueblo de Cristo necesita ser formado ya. Y los eventos, los congresos, las actividades que estamos haciendo deben todos los cañones estar dirigidos a estar formando a Cristo Jesús en nosotros y estar matándonos el ego que tanto daño nos está haciendo. Entonces, necesitamos entender que cuando yo modelo amor es porque yo lo tengo. Si yo no lo tengo, no lo voy a modelar. No lo puedo modelar. Alonso, próxima pregunta. A ver, ¿qué están diciendo? Cuando entendamos bien claro lo que significa el cuerpo de Cristo, entonces exactamente. Lo que pasa es que a nosotros nos están muchas veces ministrando lo que es el interio isla, donde usted ve a su hermano como si fuera el enemigo que se le está levantando. Y cuando a ti se te ministra desde una boca de una persona que tiene llamado y ministerio, que tu hermano es tu enemigo, que tu hermano es tu perseguidor, que ese que está contigo lo que quiere es el mar para ti, automáticamente tu amígdala, mira, tu sistema cerebral se levanta y toma una posición de alerta donde no puede confiar en que el hermano que está ahí realmente es un hermano, lo que está esperando que le corte, le está esperando que lo traicione. Cristo todo el tiempo supo que Pedro lo iba a traicionar. Y me perdonan los que no están de acuerdo con esto, pero Cristo le volvió a hacer el milagrito a Pedro, lo puso en el mismo sitio y fue el que luego, cuando predicó, cinco mil vinieron a él. Entonces, Jesucristo no andaba con el tema de la lealtad como que fuera el tema del amor. Jesucristo enseñó lo que era el amor. Jesucristo nunca habló de lealtad, habló de amor. Porque Jesucristo entendía bien que el código de la perfección es lo que maneja la lealtad, pero el código del amor es lo que maneja el perdón. Perdón genuino, si tú me traicionaste y yo te amo, yo te voy a devolver el lugar en mi corazón. No es que tú te lo vas a ganar, es que yo te lo voy a devolver. Hagas o no hagas, pero nosotros no queremos hacer eso porque nos duele el alma. Y aquí hay mucha gente postrado ante el altar del alma. Amén. Entonces, si usted lo que quiere es postrarse ante el altar de su alma porque le duele perdonar, como Cristo dijo, entonces va a durar un poquito más de tiempo para crecer, pero igual va a tener que crecer. Porque si Cristo está en usted, óigame bien, usted no va a pasar a la próxima prueba hasta que no aprenda el bendito perdón como Dios lo dice. Y aunque le enseñen día por día que usted no puede rodearse de tal o cual gente, que usted tiene que tener cuidado, que usted tiene que tener esto, aprenda a amar y punto. Usted lo que tiene que aprender a amar, tomar la decisión en el día de hoy de que mira, sea quien sea que venga a mi lado, voy a tomar la decisión de amarlo como Cristo dijo. Dejémonos de estar poniéndole a este evangelio palabra que no sabemos cómo le vamos a dar cuenta a Dios. Yo a veces escucho a alguna gente y yo digo, ¿y cómo eso lo va a poder justificar cuando Dios lo llame a su presencia y le diga, ¿qué era lo que tú estabas enseñando? Gloria a Dios. Alonso vuelve y repite que ya se fue el comentario por allá arriba. El amor se ha perdido, corazón, porque no se predica y no se enseña. Lo que estamos es jugando en este momento a ser grandes, a ser famosos, a que la iglesia necesita gente con mucha fama, muy acaudalado, que nos miren, que nos celebren, que nos reciban como los santos junquidos. Pero mientras sigamos en eso, ya usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? No va a haber práctica de amor. Cuando comencemos a llevar la cruz que Cristo llevaba, entonces usted verá lo fácil que va a hacer volver a vivir lo que vivieron los apóstoles, que esa gente por Cristo moría. O si usted no se da cuenta cómo era que vivían los apóstoles, vaya y lease el libro de los hechos. Esa gente estaba puesta para lo suyo, pero ellos no estaban entretenidos en hacer grandes eventos con luz y con cámara y demostrarle al otro que los grandes eran ellos. Esa gente estaba metida en lo que era el reino de los cielos. Esa gente entendía lo que era el reino de los cielos y lo vivió en lo más profundo de su ser. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que hemos dejado que las palabras que parecen espirituales nos hagan negar las verdades que sí son espirituales realmente. Próxima pregunta, ¿cuál es la relación entre el amor y el corazón? Los vínculos. Bueno, Alonso, esa pregunta está muy difícil. Y yo estoy a punto de decirte que no te la quiero contestar. Te voy a decir, el amor y el corazón, ¿qué relación tienen? La muerte, pudiera yo decir. Porque el corazón que es engañoso, que es egoísta, que va para donde quiere sentirse bien, no puede ser cierto que cuando tenga que manifestar y practicar lo que es el amor, el corazón se va a sentir bien. Entonces, muchos de nosotros estamos siendo influenciados por un falso amor y le estamos llamando amor bíblico. Cuando tú ves en Cantar de los Cantares, colócame el versículo, Alonso, por ahí, por favor, el de Cantar de los Cantares. Vamos a ver. Yo creo que ese doctor está ahora mismo en sala de cirugía. Yo espero. Yo creo que él está terminando ahora mismo. Acaba de terminar una cirugía. A ver, ¿a dónde está Cantares? Aquí lo tengo. ¿Cantares qué? 321, ¿no? ¿Cantares qué, Alonso? Vamos a ver. Cantar es 8. Vamos a ver. Cantar 8. Fíjese lo que dice. Alguien que me ponga ahí cantar capítulo 8, desde el verso 5 en adelante. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre Dolores y allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Cada vez que vamos a amar, el dolor es parte del amor. Cada vez que el amor va a ser manifestado, en el territorio donde el amor tiene que ser manifestado, esas emociones egoístas, ególatras, que buscan ser el centro de nuestra atención, van a ser afectadas. Por eso aquí dice, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Fuerte es como la muerte el amor. Fuerte es como la muerte el amor. Si nosotros entendiéramos lo que significa el amor para Dios, no jugáramos con la práctica de este. Este que estaba cantando aquí le dijo, ponmelo como un sello. Házmelo porque el sello es lo que da legalidad. Cuando tú te vas al original, tú te das cuenta que cada vez que utilizaban el sello, estaban legalizando y dándole legalidad a algún documento. Un corazón que no tiene amor está operando de manera ilegal en el reino de los cielos. Un corazón que no es capaz de manifestar. Mire, usted puede manifestarme todos los dones, cantarme todas las canciones, profetizarme todo lo que usted quiera, y usted no sabe practicar el amor con ese que a usted no le agrada. Porque no me hable de practicar el amor con la gente que a mí me cae bien, con la gente que yo me siento cómoda, con la gente que son mis amiguitos. No me hable de que eso es amor, eso no es amor, papá. Amor comienza tú a practicarlo cuando alguien no te hace sentir a ti como tú quieres sentirte. Cuando alguien no te habla como tú necesitas que te hable. Y aún así tú tomas la decisión de que, de mantenerte amándolo. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Cómo terminó Cristo probando el amor? Muerto en la cruz del Calvario. Y nadie en este momento está dispuesto a morir por nadie. Y dicho sea de paso, Jesucristo dijo, que uno por casualidad, uno está dispuesto a, pero esa es la finalidad del verdadero amor. Que sea capaz de matar el ego, que sea capaz de darle muerte a que, a todo lo que no permite que el amor sea realmente manifestado. Ponme como un sello. ¿Dónde dice? A ver. Ponme como un sello sobre tu corazón. Aquí está hablando del amor. Entonces, el amor, que debe ser la base de la iglesia. Debe ser la base de la iglesia. Hoy me llegó un video, voy a aprovechar para decir esto, donde yo veía a alguien haciendo de Satanás y diciendo, todo lo que la iglesia está haciendo en este momento. Inclusive, esa persona decía que estaba incómodo porque la iglesia había dejado que Satanás dejara de hacer tu trabajo para ella hacerla. ¿Qué cara le vamos a dar a Dios? Cuando Dios, habiendo dejado el Espíritu Santo sobre nosotros, nosotros no hemos validado, nosotros no hemos legitimizado, nosotros no hemos visto como importante lo que Cristo dijo. Porque si Él dijo, el mundo va a saber que son mis discípulos y tienen amor, ¿cómo es que para nosotros es más importante jugárnosla? Jugárnosla con el tema de aprender a amar. ¿Y cómo es que a veces nosotros caemos en el aparataje de estar mostrando algo en un altar que definitivamente no tenemos por nuestro prójimo debajo del altar? Entonces, si usted quiere ser un ministro aprobado por Dios, asegúrese de que a usted el amor se lo pongan como sello antes de ejercer ningún ejercicio ministerial. Porque a la hora que usted llegue a ejercer un ministerio, usted se va a volver alguien que va a cuidar tanto ese ministerio que no va a estar, o que va a estar dispuesto a aplastarle la cabeza y no al diablo, a cualquiera que quiera levantarse. Cuando Cristo dijo, déjele la túnica. Cuando Cristo dijo, mira, si te ponen la mejilla, dale la otra. Si te dan aquí, ponle la otra mejilla. Entonces, si para nosotros los consejos de Cristo no son realmente buenos y válidos a la hora de ejercer un ministerio, necesitamos quitarnos la ropa de ministros cuanto antes, porque Cristo no necesita más ministros egoístas. Lo que están haciendo es trayendo oprobio a su iglesia con todo y unción. Salomón, puedes quedarte con unción, pero si tú no amas, la iglesia no te necesita. Porque a la hora de la verdad, del espíritu que va a ministrar a través de tu boca, no es el espíritu del amor. Lo que va a ministrar a través de tu boca es el espíritu ególatra que esté dentro de ti, sea cual sea, ya sea el querer lucrarte, ya sea la necesidad o lo que te da el ministerio a ti emocionalmente, sentirte importante, sentirte que te están mirando. Entonces, ponte de acuerdo y empieza a decir lo que dijo Salomón. Ponme, ponme, ponme como sello en tu corazón. Y esto es un mensaje para que nosotros podamos realmente evaluar. Si Dios nos llama al santo y sagrado ejercicio del ministerio, ¿con qué espíritu lo vamos a desarrollar? Con el espíritu de la competencia, con el espíritu de yo soy el que sé o vamos a hacerlo con el espíritu que tenía el Mesías, por el cual él fue tranquilamente al matadero, como un cordero. Entonces, dejemos de estar ya poniendo a la iglesia de Cristo en oprobio, enseñando la información que en la práctica no le sirve de nada, de nada. Porque a la hora de amar, cero, cero. Y lo peor de todo es que cuando te sientes con tanto conocimiento, al final termina diciendo, yo estoy haciendo lo que Abba me dice. Si no sabes amar y si no sabes tener paciencia, ¿en qué mente es la que tú crees que estás haciendo lo que Abba te dice? En la que produce el propio engaño de tu propio corazón. Alabado sea el Señor. Aleluya. La próxima pregunta. Pero he escuchado que debemos alejar a los que son... Ay, mi amor, es que ese es el grupo coaching de ahora, que dice a los que son piedra de tropiezo, aléjalo. Cristo dice, Cristo dice, los tropiezos ciertamente vienen, pero hay de aquel por quien vienen. Hay de aquel por quien vienen. ¿Tú estás seguro que Cristo te está hablando ahí de los hijos de Abba? ¿Te está hablando de ellos? Y si te está hablando de ellos, ¿qué es lo que Cristo te dice? ¿Que te alejes de ellos o hay de ellos? Entonces, sepamos entender las Escrituras. Porque a veces, déjame explicarte, una persona que no es madura, que no conoce a Dios, que viene de un pasado muy fuerte y viene a la Iglesia del Señor. Nosotros a veces lo que queremos es que ellos operen bajo una perfección que realmente Dios no le ha entregado porque no hay madurez. Entonces, muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente, y esto lo he visto mucho. En vez de nosotros ser pacientes con nuestros hermanos que no son maduros, que acaban de llegar, que claudican, que hoy están bien y mañana están mal, que tienen ánimo hoy y mañana no, que hoy se vuelven en un pecado y mañana quieren ver cómo salen, que hoy murmuran porque no tienen madurez para contener la lengua. Vamos a suponer que ese sea el escenario, y a ti Dios te ha dado madurez. ¿Qué tú vas a hacer con ese hermano? ¿Te lo vas a quitar del lado porque es una piedra de tropiezo? ¿O vas a aprender a manifestar el amor? Hay mucha gente en este momento que tiene tanto conocimiento que no sabe practicar el amor para perdonar a su hermano. ¿Para qué quieres tanto conocimiento si ni siquiera sabes lidiar con el pecado de tu hermano, como Cristo lidió con el pecado del pueblo? Jesucristo no se quitó el pecado de arriba. ¡Ay, no! Este pecado yo no lo quiero. Este no. Yo soy santo. Olvidémonos de eso. Jesucristo cargó en él, y hay veces que Dios te pone gente a tu lado donde tú vas a tener que cargar sus malas actitudes y soportarlas hasta que Cristo lo madure. Pero nosotros, como no sabemos lo que es el amor, lo que nos están formando es unos dictadores, muchas veces, a donde tú demandas de tu hermano una perfección, como que si el pecado no tuviera suficientes tragos. Entonces, ¿de qué se trata este asunto? ¿De qué se trata? Cristo cargó en él. Yo voy a saber qué tanto tú amas cuando seas capaz de cargar el pecado de alguien y llevarlo como lo llevó Jesús. Pero hay gente que desde que uno siente que le están cayendo los pecados de alguien, mira, es como que si un gusano le cayera sal. ¡Ay, quítenmelo! Aprenda a padecer por su hermano. Aprenda a veces que su hermano le dan un ataque de ira y usted va a estar ahí, usted lo va a escuchar y va a decirle tres insultos porque no tiene autodominio, porque no tiene dominio propio, porque no tiene control o porque tiene una crisis emocional. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacarlo del reino de los cielos porque no fue perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo llevó? Un pecado, ¿cómo decirlo? Figurado. Fue pintado en un cuadro. Déjame coger esto. No, Cristo llevó realmente el pecado de nosotros. Entonces, si usted no es capaz de llevar el pecado de su hermano y no me vaya a malinterpretar, esto no es que vaya a fornicar porque su hermano está fornicando. No, es que hay conductas de su hermano que no son todavía lo suficientemente maduras y que usted por no tener amor no la sabe soportar. Eso es la realidad de lo que pasa. Punto. Si usted tuviera el amor que dice la Biblia, usted lo dejara pasar por alto. Usted creyera que Dios va a hacer su obra en él. Y usted lo tomara con un poquito de calma. Pero como la medida de amor de nosotros no es lo suficiente y nos dicen todos los días, nos alimentan todos los días, vamos, guerrera, tú lo puedes lograr. No te junte con gente que te hace daño. Cuídate. Ah, como te han dado una dosis alta de egoísmo disfrazado, entonces tú no sabes qué hacer con el que está herido a tu lado. Al que está herido, Dios tendrá que mandarlo para otro sitio porque hay iglesias donde no pueden lidiar con lo que es el resultado de una herida emocional. Entonces vamos a ponernos al día realmente. Si nosotros estamos llamados a amar, como dice Jesucristo, o queremos reinventar el modelo del amor. Cualquier cosa la podemos hacer. Ahora, yo no te garantizo que si tú reinventas el modelo del amor, cuando Cristo te mande a buscar, a ti te vaya bien. Yo me quedo con Corintos 13, por si acaso. Próxima pregunta, doctor Alonso. A ver, próxima pregunta. Es que no queremos, a nosotros no nos interesa realmente entender cuál fue la medida de amor de Jesucristo. Esta generación no quiere amar como Cristo amó. Ellos prefieren tergiversar, cambiar, y cambiar el modelo para así sentirse menos mal consigo mismo, creyéndose que lo que están haciendo es lo que Cristo dijo que hay que hacer. Ellos mismos se automedican en lo que es el autoengaño. Y dicen, no. Por eso usted ve por ahí mensajes donde se dice, cuando usted lo lee, usted dice, pero ¿y fue que cambiaron el amor? Porque te dicen, el amor no es para que tú soportes traiciones, no es porque soportes... Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Quinta pregunta. Al trabajar con pacientes oncológicos, tengo la experiencia de ver el momento en el que se rompen vínculos entre personas que se aman, hijos y padres, esposas y esposas, hermanos, y para mí el más doloroso, padres que pierden sus hijos, como María, David, la Zonamita, Abba, y su separación temporal en la cruz y la muerte de Jesús. Esto define un destino para la mayoría, la muerte terrenal, la temporalidad, el luto. ¿Cuál es la relación entre el amor, la pérdida y la temporalidad? Alonso, ponme el pasaje de Mateo. Esa pregunta que Alonso está diciendo, es una pregunta que envuelve y emana mucho dolor, porque está hablando de la pérdida. Y cuando amamos a alguien, bajo ningún concepto se va a sentir bien el sentirse que la persona se va. Ya sea que se aparte de ti, ya sea que muera por el cáncer, ya sea que alguna enfermedad o algún accidente trágico, la muerte nunca será tomada de manera fácil, normal. ¿Por qué? Porque la muerte no es parte de nuestro diseño. No es parte. Es la consecuencia de haber tomado del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero no era nuestro diseño. Por eso nos revelamos de manera inconsciente y emocional, ante el dolor de una pérdida. Ahora, ¿cómo nosotros como hijos de Dios podemos lidiar con el dolor que nos deja la pérdida? Lo primero es que el dolor va a estar ahí. El dolor no se va a ir porque yo te dé una palabra, ni porque nadie te dé una palabra, ni porque tú mentalmente quieras quitártelo. El dolor va a tomar un tiempo para irse. El recuerdo te hace revivir tantas experiencias con ese ser amado, que el solo hecho de pensar que lo vas a perder te provoca ya lágrimas en tus ojos. Entonces, ¿qué entender? Cuando Cristo, o sea, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, yo creo que, como el Señor dice, para mí un día es como mil años, y mil años como un día. Ese dolor que el Padre sintió cuando Cristo cargó el pecado del mundo, fue tan fuerte como el que Cristo sintió. cuando el Padre le abandonó. El dolor es real. Y no vamos a decir que no es real. Es cada madre que tiene que sentirse que se le va a su hijo con el cáncer, o con alguna enfermedad así, va a sentir dolor. Y más nos vale a nosotros saber consolar. Y no estar diciéndole a nadie, Dios tiene control, Dios sabe, porque yo sé que Dios tiene control, y esa persona lo sabe. El tema es que el dolor que tiene adentro, es tan desgarrador que le está matando, que le hace sentir que se está muriendo. Entonces, ¿qué hacer? Si la persona tiene a Cristo en su corazón, no es que nos va a quitar el dolor, pero una esperanza es saber que un día le vamos a ver. Una esperanza que nosotros en momento podemos acariciar, es le vamos a ver. Va a llegar el momento donde le vamos a volver a ver. Va a llegar el momento a donde ese viaje, o sea, para mí la muerte es un viaje. Cuando mis hermanos están en Cristo, para mí la muerte literalmente es como un viaje, al que yo no tengo acceso, pero tarde o temprano yo voy a llegar allá. ¿Por qué lo veo así? No te puedo explicar, pero así lo veo. Entonces, muchas veces el mal que padece el que está en estado de muerte, por ejemplo, en nuestro caso de Julio Melgar, ¿sabes cuánto oramos para que nuestro hermano no muriera? ¿Cuántas veces se profetizó vida y Dios había determinado llevárselo? ¿Cuánta gente se podrá preguntar, pero por qué Dios no lo sanó? Es que la muerte es el único paso para poder llegar a donde necesitamos llegar, que es nuestro Abba. Jesús dice, cuando Él estaba en el momento más crucial, donde no tenía fuerzas ni para hablar, Él expresó un clamor que dijo, ¿por qué me has abandonado? El sentimiento de abandono duele. Duele. Si tú lo tomas como abandono, te va a doler. Si tú lo miras de manera diferente, no te va a doler, pero si lo miras como abandono, y es el abandono, te va a doler. Te va a doler y te va a desgarrar el alma. Entonces, cuando Cristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Vemos que es un dolor normal, natural, que viene como causa del pecado. Que viene como consecuencia de haber desobedecido aquella vez. Entonces, ¿qué yo le digo? ¿Qué te puedo decir, Alonso? Tú que tienes que vincularte con pacientes, y tienes que hacerlo. Tienes que escoger vincularte. Tienes que escoger amar. Tienes que escoger realmente ser capaz de tener sentimientos, a pesar de que pienses que se vaya a morir, porque Dios no nos hizo robots. Y el amor es tan fuerte como la muerte. Y es más importante mil veces hacerle saber a ese que está en el padecimiento, el amor que le tienes, que simplemente por no sufrir, escoger no vincularte. Yo creo que eso es algo tan cruel como escoger no amar. Es temporal. Y si miras la muerte como algo temporal, te vas a dar cuenta que tarde o temprano en ti va a haber una esperanza que va a cobrar una vida y una revelación muy profunda en tu entendimiento a donde vas a recordar. Va a llegar un momento donde vas a recordar, y no con dolor, sino con una expectación de cuando lo vuelvas a ver. Pero de que va a ser difícil, va a ser difícil. No se va a lidiar rápido. Nadie va a salir de ahí en un año, en seis meses, en tres meses. Eso no es cierto. Y cuando tenemos que vivirlo, preparémonos porque es una etapa que puede ser más larga de la que nosotros nos imaginamos. Entonces ahí necesitamos tener gente que nos consuele, gente que nos ayude a seguir creyendo, y gente que nos tome la mano porque entienda que lo duro del momento es real, no es ficticio, sino que simplemente es un paso a lo eterno. Amén. Alonso, no sé si hay otra pregunta por ahí. Bueno, creo que no hay otra pregunta. Pues déjenme decirle que para mí ha sido una bendición poder completar. Ok, hay una pregunta que me hace Tania. Voy a tomarme cinco minutos más porque a donde estoy puedo tomarme el tiempo. Ya casi voy camino a la iglesia. Tenemos hoy un servicio de intercesión. Pero mira, Tania, si entienden lo que es la soberanía de Dios, si comprenden lo que es la soberanía de Dios y la voluntad perfecta del Señor, no es que no te va a doler el adulterio y el abandono. Es que va a llegar un momento a donde el poder de la sangre de Cristo te va a sanar tan profundamente y te va a sanar bien. Porque hay personas que viven ese lapso y por no agarrarse de la palabra, por no mantenerse practicando lo que dice la palabra en medio del dolor, lo que le acontece es que sanan, pero no es real. Se le va el dolor. Lo que hacen es que se llenan de unos mantos de engaño a donde la persona se recubre del orgullo porque muchas veces la herida del abandono lo que le hace a la persona es volverse orgullo para no volverlo a sentir. Cuando alguien experimenta el rechazo y no lo lidia a la manera de Dios, la persona se cubre de miedos y se vuelve orgulloso, se vuelve muchas veces encerrado en sí mismo y no revela lo que está en su corazón por miedo a ser herido. Entonces, proponte, Tania, tú que viviste esa experiencia, parece, porque lo estás diciendo, proponte en lo más profundo de tu ser que Dios te sane realmente. Hay sanidad para el adulterio. Hay sanidad para el adulterio. La palabra de Cristo mora abundantemente en ti. En el momento donde los pensamientos, a donde esa mente te está diciendo te dejó porque tú no sirves, te dejó porque tú no eras buena, te dejó porque tú no eras esto, te dejó ahí establecer la palabra de Dios. No, no me dejó por eso. Me dejó porque era su propia voluntad. No me dejó porque había defecto en mí. Me dejó porque no supo amar. Y Dios va a lidiar con él y conmigo Dios me va a enseñar a través de todo esto realmente a perdonar y a levantar otra vez mi corazón para volver a creer que Dios en mí lo puede volver a hacer. Así que yo espero, Tania, que puedas entender que en Dios hay sanidad completa y absoluta. No hay alivio. Pero va a depender mucho de cómo tú libies el proceso de dolor. Amén. Así que les bendigo muchísimo en el poderoso nombre de Jesús. Y recuérdense, el amor que nosotros tenemos que mostrar no es un amor teórico. Es un amor práctico. Y si usted hoy, al final del día, usted se pregunta, si Dios me preguntara o si Cristo me preguntara que yo sé más, más acerca de tal tema o más acerca del amor, asegúrese, por favor, que usted le pueda contestar, bueno, Señor, yo quiero aprender más acerca del amor que de ciertos temas que parecen interesantes pero que no necesariamente me enseñan a mí a parecerme a ti. Así que Dios le cubra, le bendiga muchísimo en el poderoso nombre de Jesús y nos vemos en la próxima.